Welcome to Mexico City, my absolute favorite city in the entire world. Let's see. Actualmente el tema de la gentrificación es un tema bastante sonado aquí en la Ciudad de México. Un tema de suma importancia, sobre todo para los colonos, de importantes colonias muy turísticas y que son esas colonias las que están viviendo este fenómeno muy de cerca. México, la capital y otros sectores se están sufriendo los efectos de la gentrificación. Como están dispuestas a pagar más por el arriendo, los precios de alquiler suben y todos los servicios alrededor también se encarecen, lo que causa que la población original no pueda seguir pagando los costos y termina entonces siendo desplazada. Pero, ¿esto está afectando a los lugares de comida callejera? ¿Esto está afectando a las pequeñas taquerías de estas colonias? Como lo he dicho en mi segundo canal de Lalo y Art, chequen ahí los videos, la verdad que están bien buenos. La gentrificación o este fenómeno de la gentrificación tiene pros y contras, que hoy por hoy este es un fenómeno bastante nuevo. Digamos que son algunos años que ha empezado a tomar mayor fuerza. Hoy por hoy estamos viendo apenas el inicio de los pros y contras que más adelante vamos a poder constatar en esta ciudad. Unos tours que se ofrecen en sitios de internet para visitar los mercados de La Merced y de Sonora en la Ciudad de México. En la grabación el tiktoker mostró el paquete que incluía dicha visita a los famosos mercados. Digo, para la gente que no sepa qué es la gentrificación, y es que este fenómeno sucede cuando hay un proceso de renovación y reconstrucción urbana. Esta se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suelen desplazar a los habitantes más pobres de esas áreas de intervención. Pero, ¿hay problemas con este fenómeno? Sí, como por ejemplo el aumento que muchas veces suele ser inalcanzable en el precio de los alquileres. Y no solamente el aumento en alquileres, también de servicios realmente. Personas que antes pagaban por su departamento 7 mil y 8 mil pesos hoy por hoy. Ese costo es prácticamente imposible en estas colonias de gran plusvalía. Desalojos, desplazamientos y encarecimiento de las rentas. Es la realidad de muchos habitantes de la Ciudad de México que ven cada día más lejana la posibilidad de encontrar arrendamientos accesibles o adquirir una vivienda propia. Obviamente en el pro de estos, pues hay muchas personas que mencionan el hecho de que están renovando las calles, renovando comercios. De que sus colonias se están poniendo más bonitas debido a la apertura de muchos restaurantes, cafeterías. Y pues obviamente muchos inmuebles ya sean antiguos o recién construidos. Y pues claramente si tienes el poder adquisitivo, pues para ti va a estar bien. No sé si es algo que particularmente me encanta que esté tan gentrificado todo, pero son un excelente consumidor. La verdad es que son los que más preguntan por el arte. Está bien, vienen, gastan, pero muchos vienen a vivir y ahí es donde todo se va a la... En cuestión de la comida hay mucha gente que ya se está empezando a quejar por una cosita muy sencilla. Y ese es uno de los problemas que también me ha tocado a mí, el hecho de que las salsas ya no están picando. Lo cual es bastante fuerte, ¿no? Porque pues uno de los pilares importantes de un buen taco es una buena salsa. Para mí siempre va a ser tortilla, la carne y la salsa. Los tres pilares importantísimos de la construcción de un taco. De hecho para mí el picante son solamente pequeñas gotas, pequeños toques de picante que realza el sabor de la carne o del mismo taco. Entonces una salsa no tiene que ser sumamente picosa, eso es completamente erróneo. Pero donde se ha quejado la gente es que hay lugares donde antiguamente la salsa tenía un nivel de picante un poco mayor. Y ahora para darle acceso a otras personas que no son de la colonia, pues simplemente ya no pica. ¡Suscríbete! 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 Obviamente en el dos por uno siempre son más chiquillos los tacos, ¿no? Primera tortilla, menos consistencia de carne. Un campechano y dos de pastor. Oye, mi hermano, y una preguntó, ¿sientes tú que cada día hay más extranjeros que vayan a comprar tacos? Demasiado extranjero aquí en esta zona. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero tú lo has notado para mí o para mal? No, es para bien, porque sí, siempre nos mantenemos llenos. Eso es todo, buenos tacos, güey. Sí, gracias. Buen taquito, ¿eh? Yucatán y Chiapas, ahí los encuentran, refugiados de la Roma, al lado de su mesa. La verdad, me gustó mucho que pecaran las salsas, me gustó mucho la carne. El pastor creo que fue el más bajón, pero es dos por uno, entonces obviamente entiendo muchas veces que atrapa mucha gente. Pues vean la cantidad que estaba ahí echándose un taquito. Yo vendría un día que no es la promoción, creo que ahí sí voy a poder encontrar como el verdadero taco de pastor que pueden ofrecer aquí en mis canales. Pero el de suadero, bien, y el campechanito, bastante bueno, ¿eh? Entiendo por qué hay mucha gente siempre que paso por aquí. Ventajas de la gentrificación, pues sí, es el hecho de que crezcan muchos negocios. Lo malo es que a veces esos negocios, pues también se aprovechan de que tienen una clientela, pues mayormente extranjera, y los precios empiezan a subir, muchas veces tampoco no controlados por ellos, porque en sí toda la zona empieza a crecer. Algo que también está pasando muchísimo en esas colonias, que eso lo considero bastante correcto, sobre todo pues para captar muchos más pedidos, muchos más clientes, es el hecho que están sacando las cartas en inglés y español, hay veces que hasta en más idiomas. Cabe aclarar que este fenómeno, pues poco a poco va a ir afectando a más colonias. En el momento solamente se habla de esas colonias, estas son colonias muy turísticas, donde la purgaría está cada vez subiendo mucho más, muchos turistas están llegando a la Ciudad de México, tanto para visitar algunos días, esto tanto nacionales como extranjeros, como también gente que ya decide residir en esta bonita ciudad. Como yo lo he dicho en otros videos, vivir cerca de tu trabajo en la Ciudad de México, hoy por hoy es un lujo, es un privilegio que muy pocas personas pueden darse. ¿Qué pasó, don Juan? ¿Qué pasó? Vean, ya se tiene suadero. Esto ha crecido a niveles impresionantes aquí, don Juan. No, solito, suadero, pastor y cabeza. Por favor. No, no, si no. No, no, no. Ya no venía aquí con don Juan, chulada de mis tacos favoritos también don juan aquí en la roma te voy a preguntar cosillas vale 10 pesos todavía el taco banda 10 pesos aquí con don juan cuando viene la primera vez hace 10 años yo creo de hecho no es leyenda es correcto yo le puse el nombre de los juanes no tiene nombre como todos se llaman juanes y así se le quedo la verdad es que me sorprende que todavía siguen en 10 pesos yo estos tacos tengo 10 años mínimo de conocerlos esta que ya es su última ubicación en la calle de puebla y cozumel al lado de un gimnasio esta ya fue su última ubicación y aquí han estado muchísimo tiempo vean la cantidad de personas de cada 10 clientes cuantos son extranjeros yo creo que ya la mayor es extranjero así son menos mexicanos ya que es más extranjero no manche desde hace cuant tiempo ha visto este fenomeno yo vine a vivir aquí, no vivo por gratis, me ayudé con la economía, pero para ellos lo único que tienen en mente es que mi presencia aquí no ayuda con el hecho de que la renta se aumenta y que todo se aumenta en precio ¿desde la pandemia ha visto que ha cambiado los clientes aquí? muchos ya se fueron de aquí ¿ya muchos se fueron de aquí? ¿por qué? por la zona y cambiaron de lugar porque la pandemia fue el temblor también muchos se fueron de aquí ¿y quién llegó a vivir acá? ahorita muchos sí son de lejos porque casi no vamos a vivir aquí casi ya no mucho extranjero es lo que entra más ¿a poco se hinchino? ya sí, broma sí, entra más el griego sí ha cambiado todo respeto sí, entra más el griego te pedí a poco que será 50% de los clientes que hacen jugar ¿50%? sí, porque ya no lo vemos en la ciudad grande ya no los veo pero antes sí había más aquí ¿no ves cuando estamos del otro? sí ¿no de lo con todo? casi normal que son de aquí sí, por lo nacional y ustedes a ver que hay pues mucha gente que no come tanta salsa y eso ¿sí le han bajado el picante o no? sí sí sí, no a la cuenta no hay picante normal porque la verdad no mucho no la entra no lo es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que casi ya no están quedando ni una sola taquería con un costo. Sobre todo en esta zona, en un costo de 10 pesos el taco son muy, muy poquitas. Insisto por la calidad del taco. Muy bueno que tiene Don Juan. Pero aquí mismo me sorprendo muchísimo la cantidad de extranjeros que están comiendo con Don Juan. En todas sus palabras, el hecho de que ya tengan una mayoría de extranjeros, que los clientes frecuentes que eran del barrio ya el 50% no esté, pues justo habla de este fenómeno. Y aquí lo que les comentaba, y también quiero ser bien honesto porque me gustan mucho los tacos, pero eso no quita que sea sincero con todos ustedes. Las salsas que yo había probado antiguamente con Don Juan, hoy por hoy sí tienen menos picante. Mismo sabor, menos picante y lo noto inmediatamente. Y ahí sí yo lo que siempre he dicho es no manchen, pues la clientela lo que hizo que este lugar creciera, que tuvieran tanto, que tuvieran tanta fama, que se hablara de ellos. Pues justo es como todo el conjunto, nosotros, el nacional. Y que no pique la salsa, no sé, hay algo ahí que se rompe un poquito. Que ojo, también algo muy importante de por qué una salsa pica o no pica, sobre todo en tiempo de frío, el chile es menos picante. En los meses de mayor frío en México, siempre, eso es casi un hecho, siempre, 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 los chiles que vas a encontrar en los mercados pican menos. Pero es normal, o sea, es de temporadas eso. Entonces sí, mucha gente ha dicho, oye, pues la verdad es que hoy vino así, yo le eché los mismos 10 de la receta, pero nomás que picaron menos, ¿no? Y en temporada de calor le pueden echar esos 10 y de pronto, pum, es una salsa picosísima. Entonces, nada más también para que lo tomen en cuenta, no todos los lugares le bajan al picante, eso también es una realidad. Pero, por el otro lado, el hecho de que tu clientela hoy en día mayormente sea extranjera, yo creo que muchos lugares sí han tenido que tomar la decisión de bajarle un poquito al picante, porque ahora su nueva clientela frecuente son los extranjeros que no comen o no consumen tanto picante. Es complicado, la verdad es que yo lo veo complicado, no lo estoy juzgando, más bien ustedes pónganlo en los comentarios, qué opinan, cuáles son sus opiniones de lo que está pasando alrededor, que al principio solamente se veía en los altos costos de las rentas, de los inmuebles, de los costos, pero poco a poco ha cambiado, pequeñas cositas, pero sustanciosas de estas colonias. Es como de haber una tortillería donde la gente va a comprar sus tortillas, que es algo habitual en México comer con tortillas, que es un producto básico. Vemos cómo se sustituyen por panaderías gourmet, de más madre, ecológicas, etcétera, o bien por bares, galerías, por otro tipo de negocios que no tenían que ver con la configuración de ese sector. Es un tema complicado que hasta mi compa Oscar de la capital también posteó este menú en inglés de una barbacoa. Es controversial este tema que en su publicación se dividió la gente, hubo personas a favor, hubo personas en contra. Creo que apenas estamos viendo poquito de lo que nos espera en años siguientes. Y estos nómadas digitales al momento de cobrar en dólares y pagar en pesos mexicanos, pues obviamente les conviene venir a vivir en México. Pero bueno, garnachero, ponme en los comentarios cuál es su opinión de todo eso que está pasando. Y voy a estar leyendo todas tus opiniones. Mientras tanto, yo voy a tomar mi bicicleta porque la verdad, pues yo no vivo en esta colonia. Me despido, que tengas una gran, gran Semana Santa. Y nos vemos regresando de tus vacaciones o a lo mejor no saliste. Aquí te estoy acompañando. Piense mucho, yo soy Lalo Villar y esto es la Ruta de la Gamancha. Nos vemos.